Listo. Iniciamos grabación. Compartimos pantalla. Comenzamos. Bien. Déjenme ver una cosita acá. No sé si lo tengo. Ahí está. No sé si lo tengo. Bien. Vamos a poner la fecha de hoy. Hoy es miércoles 15, puede ser, 15, sí, 15 de septiembre. A partir de la clase de hoy. Y casi podríamos decir hasta finalizar el presente cuatrimestre, que dicho sea paso, no nos queda mucho más que casi dos meses exactos, podríamos decir, ¿no? El cuatrimestre termina a mediados de noviembre. Creo yo el 15 de noviembre o 16 de noviembre. O sea que estamos prácticamente a dos meses. Sí, dos meses calendario justo para la finalización de presente cuatrimestre. Entonces, en la mayor parte de este tiempo que nos resta de la asignatura, vamos a profundizar en el estudio de un elemento, ¿sí? Lo vamos a anotar por acá, que se llama transformador de energía eléctrica, ¿sí? Antes de comenzar a ver específicamente qué es un transformador, permítanme, vamos a utilizar esta imagen que ya la utilizamos en algún momento. ¿Se ve bien ahí? Sí, prof, se ve. Sí, prof. Bien, perfecto. ¿Recuerdan esta imagen que en algún momento cuando empezamos a estudiar esto de los sistemas trifásicos de energía eléctrica, habíamos esquematizado todo lo que representa un poco las distintas etapas que hacen a los sistemas, en términos generales, los sistemas de energía eléctrica? Ya habíamos visto que, por ejemplo, las etapas comprendidas iban desde la generación de energía eléctrica, generación de energía eléctrica, es decir, las plantas generadoras que pueden ser de distintos tipos, pueden ser centrales hidroeléctricas, centrales atómicas, centrales hidráulicas, todos esos tipos de centrales en donde se genera, se produce energía eléctrica, ¿sí? Normalmente, por estar... ¿Hay algún micrófono abierto? A ver... Ernesto, me parece que tienes... Disculpe, prof. Ahí está. Gracias, Ernesto. Bien, decíamos entonces, que desde las zonas de producción de energía eléctrica, estas centrales hidráulicas, centrales atómicas, hidroeléctricas, que estaban normalmente alejadas de los puntos de consumo, ¿sí? Yo necesitaba realizar, en forma conveniente, el transporte, ¿sí? De esa energía eléctrica, recorriendo grandes distancias, ¿sí? Y para ello, desde un punto de vista técnico-económico, existe la posibilidad de realizar el transporte, ¿sí? ¿Cuál sería la de la...? Digamos de... Recuerden que normalmente... A priori, que muchas veces... ¿Sí? Podría repetir, se lo entrecorto. Sí, decíamos entonces, que en esta gran distancia que existe, ¿no es cierto? Entre los centros de producción y los centros de consumo de energía eléctrica, necesito, de alguna manera, transportar convenientemente esta energía eléctrica. Y dentro de esa conveniencia técnico-económica para realizar el transporte y distribución de energía eléctrica, ahí caben, en este caso, dos términos, dos términos muy utilizados a menudo en el caso de ingeniería, en términos generales, ¿no? Nos alejamos un poquito de la asignatura y que tiene que ver con... Anotamos por acá... Eficacia... Versus eficiencia. Eficacia versus eficiencia. Estos dos términos, que muy a menudo suelen ser, digamos, utilizados como sinónimos, ¿sí? En la realidad, les pregunto a ustedes, ¿será cierto esto que son palabras que son similares, equivalentes, que sean sinónimos, que signifiquen lo mismo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será lo mismo hablar de eficacia o eficiencia? ¿O son dos palabras con conceptos distintos? No, son distintos. La eficacia es que funcione algo, en cambio la eficiencia es que funcione con el mínimo costo posible. Exactamente, muy bien. Así como dice el compañero, lograr un trabajo de manera eficaz simplemente se remite a verificar el cumplimiento o no de la tarea. A ver, si tienen un trabajo práctico para presentar mañana, digamos, ese trabajo práctico, quienes aquellos logren presentarlo en tiempo y forma, van a ser eficaces, por haber cumplido la presentación del trabajo. O otro ejemplo, si yo tengo previsto viajar a Córdoba en mi automóvil, en un automóvil, y bueno, si yo logro llegar a la meta, que es llegar finalmente con el destino final de mi viaje, sea Córdoba, y no se interrumpe en el camino por ningún inconveniente, logro llegar finalmente final, ese viaje va a ser eficaz. Mientras que el término de eficiencia, o eficacia, perdón, de eficiencia, va a ser, si yo tengo que viajar a Córdoba, no solamente es llegar a Córdoba, sino hacerlo con, de la mejor manera posible, en el menor tiempo posible, puede ser una alternativa, o, de última, con el menor costo posible. ¿Sí? Con un vehículo que, por ejemplo, sea económico desde el punto de vista del consumo de combustible. Entonces, estos términos, de alguna manera, también tienen su aplicación en esto que estamos estudiando dentro de Electrotecnia, referente al transporte y distribución de energía eléctrica, con esto de transportar la energía eléctrica de, decíamos, de los centros de consumo, ¿no es cierto? De los grandes centros de producción, perdón, a los centros de consumo. ¿Sí? Y cómo, y ese transporte tiene que ser realizado con la mayor eficiencia posible. O sea, no solamente tengo que lograr llegar a los centros de consumo, sino que lo tengo que hacer de la mejor manera posible, con las menores pérdidas posibles. ¿Sí? Y en eso, en ese, en ese, en ese concepto de eficiencia en el transporte y distribución de energía eléctrica, habíamos mencionado, en, en, cuando vimos anteriormente, el tema anterior, el sistema de, de, de potencia, que, de alguna manera, ese transporte, ¿sí? Por el concepto de que las pérdidas en el transporte de energía eléctrica tienen que ver con I cuadrado por R, ¿sí? Cuanto más baja sea la corriente, ¿sí? Menores van a ser las pérdidas. A igual R, ¿sí? Las pérdidas tienen, se manejan, las pérdidas eléctricas, tienen que ver con una formulita que dice I cuadrado por R. A igual conductor, si yo bajo la corriente, directamente estoy bajando las pérdidas, ¿sí? Y a su vez, yo sé que otro término, ¿sí? De potencia eléctrica tiene que ver con B por I, ¿sí? Si yo bajo a igualdad de potencia transportada, ¿sí? Mientras más baja la corriente, ¿sí? Para mantener la igualdad que tengo que hacer y mantener la igualdad de la potencia, tengo que aumentar necesariamente la tensión, ¿sí? Y en este concepto de aumentar la tensión, es que voy a disminuir las pérdidas aumentando la tensión. Ese sería el concepto, ¿eh? Cuanto yo tenga que recorrer o realizar un transporte de energía eléctrica a grandes distancias, por una cuestión de pérdidas, me conviene a mí, ¿no es cierto? Disminuir la corriente a partir de elevar el valor de la tensión de transporte. Y es allí donde aparecen, en ese concepto, aparecen en el transporte y distribución de energía eléctrica, ¿sí? Líneas de transmisión de energía eléctrica que se realizan a valores muy altos. Digamos, por ejemplo, 132.000 voltios o 132 kilovoltios. O bien, como lo es la red troncal del Sistema Interconectado Nacional, que se realiza el transporte a lo largo y ancho de todo el país, hablando de líneas troncales, en un valor de 500 kilovoltios, ¿sí? Entonces, todos esos valores, digamos, utilizados justamente con la necesidad de realizar el transporte minimizando las pérdidas, recorriendo grandes distancias, es indudable que va a haber que realizar etapas de rebaje en cuanto a los valores de tensión, porque es indudable que a estos valores, ¿sí? No tengo posibilidad o chance alguna de llegar con esos valores de tensión a que se produzca el consumo domiciliario, sino que de alguna manera es eso, el concepto. Elevo, ¿sí? A la salida de los centros de producción de energía eléctrica, se produce una elevación de tensión. Fíjense acá, por ejemplo, en este caso que estamos planteando, este ejemplo, se eleva, se genera en 220 y se, digamos, se recibe en baja tensión y se eleva a 220 o 500 kilovoltes, ¿sí? Se realiza el transporte en grandes distancias, ¿sí? Y luego, fíjense, comienzan una serie de transformaciones. Recibo 500 o 220 del lado de primario y rebajo en una primera etapa a 132 o 66 kilovoltes. Luego, realizo una subdistribución en ese nivel de tensión y rebajo hasta 11, que en nuestro caso particular sería 13,2 kilovoltes. Entonces, fíjense cómo, de una etapa elevadora, ¿sí? De una etapa elevadora, que sería aquí, ¿sí? Realizo el transporte y luego realizo, consecuentemente, distintas etapas de rebaje en el valor de la tensión. Pues bien, es ahí justamente donde nosotros vamos a apuntar a partir de la clase de hoy, al estudio de estos aparatos, podríamos decir, de estos elementos que figuran presentes dentro de la red de distribución de energía eléctrica y que son los encargados de realizar justamente estas elevaciones o estos rebajes de los niveles de tensión. Es decir, son los que adecúan y preparan a la energía eléctrica, ya sea elevándola para realizar el transporte o realizando distintas etapas de rebaje para adecuar el nivel de tensión a lo que sea la subdistribución o la distribución final hasta el consumidor, ¿no es cierto?, domiciliario. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esto? ¿A dónde apuntamos? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ¿qué es un transformador? Este elemento que, como dijimos, está presente en las redes para realizar este trabajo, ¿no es cierto?, de adecuación de energía eléctrica. Existen distintas definiciones, ¿no es cierto?, para el caso del transformador. En el caso, digamos, tratando de utilizar una que encuadre básicamente, digamos, la que sea un poco, digamos, a criterio de ser la más conveniente, podemos decir que el transformador, ¿sí?, lo que nosotros vamos a estudiar es un transformador de corriente alterna y lo definimos como aquel aparato capaz de modificar alguna característica de la energía eléctrica. Y cuando hablamos de alguna característica de la energía eléctrica, fundamentalmente vamos a considerar que efectúa variaciones, ya sea en el caso de la tensión, ¿sí?, o voltaje y o la corriente. ¿Sí? Variaciones de tensión, variaciones de corriente. Vamos a intentar, a partir de haber hecho esa definición, una pequeña clasificación, si se quiere, de estos instrumentos, ¿sí? ¿Y qué podemos decir? Y que intentando una clasificación, o sea, hay distintos aspectos a considerar para efectuar una clasificación de los transformadores. Uno de los aspectos que podemos tener en cuenta o considerar es si aumentan o disminuyen, ¿cierto? Por ejemplo, la tensión. A partir de eso, ¿qué van a aparecer en escena? Y van a aparecer en escena transformadores que van a ser elevadores o reductores. Estos transformadores elevadores son los que estaban presentes al pie prácticamente de las estaciones generadoras de energía eléctrica. Reciben normalmente de la parte de generación de energía eléctrica en baja tensión y lo elevan en la salida del transformador, lo elevan a valores de extra alta tensión como pueden ser 220 o 500 kilovoltes. ¿Sí? Mientras que en las, digamos, las distintas etapas de reducción, de adecuación, una vez que ya hice el transporte de grandes distancias, ingreso a una provincia, una ciudad y tengo que realizar digamos las distintas etapas de adecuación bajando los niveles de tensión, en ese caso voy a necesitar, ¿no es cierto?, utilizar transformadores reductores que reciban por el lado primario, el lado de alta, estos valores de extra alta tensión 220, 500 y luego realizar secuencialmente, ¿no es cierto?, distintos rebajes en distintas etapas. En una primera etapa puede ser a 33 kilovoltes y luego en la segunda etapa el valor de distribución de 13,2 kilovoltes como es en el caso de nuestra provincia. Otro tipo de clasificación que puede estar presente en el caso de los transformadores tiene que ver justamente con el hecho del medio, medio en que trabajan. y es ahí desde el punto de vista del medio en el cual estén funcionando, vamos a tener entonces transformadores que van a ser aptos para interior o u otros transformadores que van a ser de intemperie. otra forma de considerar los transformadores tiene que ver con el medio refrigerante en este caso para que no se confunda con el anterior vamos a poner cuál es el elemento refrigerante que está presente en mi transformador vamos a tener en cuenta desde este punto de vista que existen transformadores que son del tipo seco ¿sí? o pueden ser transformadores que sean en baño de aceite en donde en este caso el aceite ¿sí? que normalmente se utiliza en transformadores digamos de de cierta potencia ¿sí? de 5 kva para arriba ese aceite en términos generales suele tener dos funciones ¿sí? una función aislante ¿sí? y una función refrigerante ¿sí? es decir no solamente sirve para realizar la aislación correspondiente a la parte interna entre los devanados ya vamos a ver eso en detalle ¿sí? sino que cumple a su vez una función de refrigerar por convección muchas veces ¿no es cierto? la temperatura que se genera por el propio funcionamiento en el seno de los yugos de los transformadores ¿sí? sigamos con el tema de los distintos aspectos de clasificación otro aspecto que puede que normalmente es utilizado para esta clasificación tiene que ver con el tipo de refrigeración utilizado en los transformadores y a partir de ello es que vamos a tener transformadores con refrigeración natural o por convección podríamos decir también convección natural o bien ¿no es cierto? están otros tipos de transformadores en donde este medio de refrigeración natural o por convección por la potencia que maneja normalmente sabe ser quedar cortos digamos ¿sí? quedan escasos y necesariamente tenemos que utilizar transformadores con refrigeración forzada ¿cómo es esta refrigeración forzada? utilizando electroventiladores ¿sí? ya lo vamos a ver también en detalle eso otro ejemplo de clasificación puede ser por ejemplo por el número de fases que presente el transformador y vamos a van a aparecer a partir de ahí transformadores que van a ser monofásicos bifásicos trifásicos ¿sí? que son los más comunes y después hay otros más que lo vamos a englobar acá en etcétera ¿sí? hexafásicos pentafásicos etcétera etcétera simplemente nos vamos a limitar a mencionar por lo pronto los de mayor utilización desde el punto de vista de la distribución de energía eléctrica ¿sí? monofásicos o que justamente sean de una sola fase obviamente bifásicos o trifásicos otra clasificación ¿qué pueden ser? transformadores de continuo o de alterno sí exactamente exactamente ese es otro tipo lo que pasa que fíjate que a nosotros por ahora ¿sí? nos vamos a centrar solamente en estos de corriente alterno ¿sí? estamos analizando las distintas alternativas que tenemos desde este punto de vista que si bien es cierto como vos lo mencionas existen otro tipo de transformadores que son de corriente continua en ese caso ¿cuál es la diferencia fundamental que hay necesariamente para ese tipo de transformador vos necesitas la incorporación ¿sí? de elementos de tipo electrónico para realizar hoy por hoy ¿no es cierto? a ver los celulares ¿tienen un cargador de un celular a mano? sí ¿una cuenta? a ver ¿cuál sería digamos del lado primario de ese transformador? ahí se fijan las características los numeritos en las letras chiquitas les tiene que decir input ¿qué les dice donde dice input? si en realidad te da un rango mayor de los 220 desde los 110 hasta los 240 creo yo claro y seguramente después de eso vas a tener esto BCA ¿puede ser? voltios un transformador de notebook profe y uno tiene tensión de ahí tiene 1,5 amperes y de ahí tiene la frecuencia de 50 a 60 hertz a ver a ver lo anotamos ¿qué tenés en esa fuente? dice input en input tiene 100 guión 240 100 240 y de ahí tiene una rayita una ondita claro así 1,5 amperes y de ahí bueno separado la frecuencia de 50 a 60 hertz perfecto y tenés al último dice LPS no sé qué tendrá que significar está bien y tenés de output o salida ¿qué tenés? 19 voltios a 3,42 amperes y ahí tira la polaridad que en términos general a vos te tiene que configurar un simbolito así probablemente sí en la raya puntos abajo sí al revés tenés razón ahí lo corregimos sería así y los puntitos así ¿cierto? sí entonces fíjense acá normalmente este tipo de cargadores entra en la categoría de fuentes más que transformadores porque fíjense para nosotros transformadores lo hemos definido con que modifica alguna característica propia de la energía eléctrica ya sea los valores eficaces de tensión y de corriente en este caso no solamente modifica fíjense los valores eficaces de en este caso de tensión sería ¿no cierto? sino que además modifica el tipo de energía pasando de un en el lado primario podría ser de la fuente de un valor de una señal de alterna sinusoidal a una señal del tipo continuo ¿no? entonces en este tipo de elemento en este tipo de fuente en donde además de modificar el valor eficaz modifica el tipo de señal correspondiente es ahí en donde entra más bien en la categoría de fuentes ¿sí? por tener incorporado en esta transformación más que todo el tipo de señal tiene implícito ¿no cierto? una elementos del tipo electrónico que justamente cumplen con esa función y de realizar esa transformación en un espacio ciertamente reducido porque fíjense el tamaño que normalmente tiene un cargador de celular o un cargador de nod ¿sí? ¿un transformador y un rectificador atrás? claro en realidad digamos no sería sí lo que pasa es que el rectificador necesariamente tiene elementos del tipo electrónico del tipo diodo ¿cierto? entonces en ese en ese caso ya no sería el objeto de estudio nuestro el caso de las fuentes estas ¿sí? simplemente que nosotros de nuevo nos vamos a concentrar apuntando a las redes de distribución de energía eléctrica a los transformadores de distribución ¿sí? ¿queda aclarada la duda? ¿se entiende más o menos cuál es la idea? sí, sí ya vamos a ver esquemáticamente cómo es el transformador el que es el objeto de estudio nuestro ¿no cierto? terminemos esto de las terminemos esto de las de las clases de la clasificación ¿sí? entonces decíamos que los transformadores del punto de vista de las líneas de transporte ¿sí? transformadores de transporte de energía eléctrica vamos a tener desde el punto de vista del transporte vamos a ver trafos de distribución y trafos de potencia estos de acá son los que normalmente están colocados ubicados las estaciones transformadoras y los trafos de distribución son los que vemos normalmente ¿no cierto? en la calle en las subestaciones transformadoras los que están puestos sobre un poste o columna o sobre dos columnas ¿sí? bien eso sería en términos generales ¿sí? una clasificación con las características principales que uno puede atender ¿no cierto? desde el punto de vista de esto que estamos estudiando transformadoras de corriente alterna vamos a ver ahora cuál es la constitución de esto que estamos analizando que es del transformador un transformador en términos generales tiene la siguiente apariencia fíjense esquemática ¿no cierto? esto esto que estoy dibujando es uno de los elementos ya lo vamos a señalar que es el núcleo ¿sí? el núcleo tiene la característica de estar formada vamos a marcar con otro color para que se vea por distintas láminas ¿sí? de un material muy particular ya vamos a ver qué material varias láminas finas que normalmente se encuentran reunidas a través de pernos colocados acá en las esquinas de este cuadrante y acá podemos ver podemos representar de esta manera las distintas láminas chapas de silicio normalmente ¿sí? colocadas de esta manera ¿cómo se completa esto? esto se completa con arrollados ¿sí? vamos a tener un arrollado en una de las columnas dispuesta de esta manera y un arrollado dispuesto de esta otra manera en la otra columna aquí vamos a tener este lado se va a llamar de banado o arrollamiento primario y de este otro lado vamos a tener el de banado perdón un segundito me están llamando de la universidad un segundito un segundito un segundito Ebrando la ¿sí? la la arrollada un segundito título en la greenhouse de beno y Gracias. 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 En la esquemática del transformador, podemos visualizar que sobre el núcleo del transformador aparecen dos arrollamientos. Uno a la izquierda, que recibe el nombre de devanado primario, nuevamente simbolizado a través de la letra P, y un devanado secundario, que sería el devanado que está sobre la columna. Una de la derecha, en este caso, ¿sí? Y recibe, lo vamos a simbolizar con la letra S. Bien. El transformador, entonces, lo que vamos a ver ahora, entonces, es un transformador. Vamos a comenzar por lo más sencillo de todo, el estudio a través de un transformador monofásico. El transformador monofásico, podemos decir que está constituido por dos elementos principales. Por un lado, el núcleo del transformador. Y por otro lado, los devanados. O bobinados. O arrollamientos. Que normalmente, que no son otra cosa más que, ¿sí? Elementos formados por un conductor de cobre, ¿sí? De distintas secciones, tanto en el primario como en el secundario, y que están dispuestos en forma de espiras, ¿sí? Y estos están presentes, estos bobinados y demás, están presentes, según lo que vemos en la figura esquemática, tanto del lado primario, como del lado secundario del transformador. Este transformador monofásico que estamos comenzando a ver, ¿sí? Por el circuito primario, o devanado primario, el transformador, ¿qué hace? Recibe, por este lado, por este lado, se recibe La energía eléctrica Es el valor del input, la entrada, ¿no es cierto? De esa señal que yo quiero transformar, ¿sí? Mientras que por el lado del secundario, se entrega esa energía eléctrica Ya transformada, ¿eh? Sea en su valor de tensión o en su valor de corriente, según el tipo de transformador, ¿sí? Y a partir de acá es que aparecen dos conceptos de este transformador Uno que tiene que ver con lado de alta del transformador, ¿sí? Y lado de baja ¿Cuál es el lado de alta del transformador? En función de que el transformador, según lo que vimos, puede ser desde el punto de vista de El aspecto A, si aumenta o disminuye la tensión, ¿sí? En elevador o reductor Vamos a definir entonces como lado de alta A el valor, ¿no es cierto? De la tensión superior, ¿sí? Que presente en uno de los bobinados Siempre va a haber un bobinado Que va a tener mayor nivel de tensión que el otro Justamente ese valor de tensión es lo que me va a definir a mí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el lado de alta del transformador? Justamente con el de mayor tensión, ¿sí? Y lado de baja al de menor tensión, ¿sí? Independientemente que en este caso Se comporten como primarios o secundarios, ¿sí? O sea que este concepto del lado de alta O lado de baja Tiene que ver justamente con los valores de tensión Que recibe cada uno de los bobinados En este transformador Que es del tipo monofácil, ¿sí? Tenemos entonces el núcleo ¿Qué es el núcleo? ¿Qué podemos decir del núcleo del transformador? Es el encargado Es el elemento del transformador encargado De acoplar magnéticamente De acoplar magnéticamente Los arrollados O bobinados Los arrollamientos serían Arrollamientos De las bobinas Tanto primaria Como secundaria Entonces, en este caso El núcleo ¿Cuál sería? Esto que tenemos acá Es todo este elemento Que aparece acá ¿No es cierto? Conformado por estas chapas de silicio Que acá lo ponemos Está conformado Está constituido Podemos decir Superponiendo Numerosas Numerosas Chapas De aleación Acero Silicio A fin ¿Y por qué este material? Podrán preguntar Este material en particular Tiene que ver Con el hecho de Reducir Las pérdidas Las pérdidas Por Histéresis Pérdidas por histéresis Magnética ¿Sí? Y En un segundo objetivo En una segunda propiedad Que muestra este material De la aleación Acero-silicio Justamente Que permite Ser el material ideal Para transformar Digamos Para la conformación Del núcleo De los transformadores Es el de Aumentar La resistividad Del acero Normalmente El espesor De estas chapas ¿Eh? Estas chapas Estas Gran cantidad de chapas Que van reunidas Para conformar El núcleo El espesor Normalmente Suele estar Ubicado Entre Los 0.30 Y los 0.50 Milímetros ¿Qué otra característica Presentan? Para facilitar Esto de la De las De la evacuación Del calor Generado por el propio Funcionamiento De este tipo De transformadores Es que normalmente Se deja A propósito Unos canales De circulación Entre las chapas De silicio ¿Sí? La ispesis magnética Eso Ahí lo vemos A partir de ahora Vamos a ver Que comenzamos a ver Distintos conceptos Nuevos Uno lo acaba De señalar Ahí Matías ¿Eh? Que tiene que ver Con histéresis magnética Ya lo vamos a definir ¿Sí? Vamos a ver Histéresis magnética Vamos a ver Un concepto Que se va a llamar Flujo ¿Eh? Un concepto Nuevo Para nosotros Que va a ser La permeabilidad Magnética ¿Sí? Un campo Magnético H ¿Eh? Así que de a poquito Ya vamos a ir Haciendo Haciendo alusión A cada uno De estos términos Nuevos Que tienen que ver Justamente con esto Del estudio De los transformadores ¿Sí? Lo anotamos por acá Matías Y lo vemos enseguida ¿Sí? Histéresis magnética Entonces decíamos Que En En la estructura En sí De las chapas De silicio Que conforman El núcleo ¿Sí? Se dejan Abiertos Unos pequeños canales Justamente Para la circulación ¿No es cierto? Y la evacuación Del calor ¿Eh? Que puede ser Por convección natural Según lo que vi O si es circulación De aire ¿Eh? Por convección natural O O O O Circulación forzada A través de ventiladores Cuando son de mayor potencia O bien Si este transformador Está en baño De aceite ¿Eh? Justamente Para facilitar La circulación Del aceite A través de esos canales ¿Sí? Eh En este caso Bueno Estamos analizando El caso De un transformador Monofásico Pero si Analizamos El núcleo De un transformador Trifásico ¿Qué característica Va a tener? La característica Que va a tener Es que En vez de tener Dos columnas Solamente Va a tener Tres columnas Esta sería La característica O la conformación Típica De un núcleo Correspondiente A un transformador Trifásico ¿Sí? En donde En cada una De sus columnas Van a aparecer ¿No es cierto? La conformada Los distintos Arrollamientos Voy a tener Un arrollamiento Uno Un arrollamiento Dos Y por acá Va a aparecer Un tercer Arrollamiento Correspondiente A cada una De las fases ¿Sí? Bien ¿Cuál era El otro elemento Que estaba presente? Uno Era el núcleo Y otro Eran los Devanados ¿Qué característica? ¿Qué podemos decir De los devanados Arrollamientos O bobinas Del transformador Es en estos Devanados Donde se produce Lo que podemos Hacer a priori Que es en este En los devanados En donde se produce O se genera ¿Sí? El flujo magnético ¿Cómo se ¿Cómo están? ¿Cómo se realizan Los devanados Los bobinados Se utiliza Conductor De cobre Aislado ¿Sí? Normalmente Con una Membrana Digamos De De barniz Aislante ¿Sí? Y Se forman Espiras Sobre Cada columna Esa es la Conformación Normal De un devanado De definición ¿Sí? Es un conductor Que normalmente Es de cobre ¿Sí? Y que se encuentra Aislado A través De un barniz Aislante Y que Arrollado En forma De hélice Montado Sobre Una De las Columnas De transformador Justamente Cumple Con la Función ¿No es cierto? De De vanado Que puede ser Según lo que vimos Del lado Primario Del lado Secundario ¿Sí? ¿Profe? Sí ¿Ambos De vanados Tienen que tener La misma sección El conductor? No Ya vamos a ver Las relaciones De transformación ¿Eh? Justamente Si yo lo hago De igual sección De conductor Con el mismo Número De espiras Tanto del lado Primario Como del secundario Ese transformador Prácticamente No va a cumplir La función Para la cual Está diseñado Que es justamente Variar Una de las características De la Puede ser La tensión Hacer que la tensión Secundaria Sea mayor O menor Que la tensión Primaria ¿Sí? O bien Modificar Los valores De la corriente Del lado secundario Respecto Del primario ¿Sí? Para eso Yo necesariamente Voy a tener Que cambiar Las características De los de vanado ¿Y cuáles son Las características? Cambiar La sección Del conductor Variar El número De espiras Entonces Con eso Ahí sí Voy a estar Variando Y va a tener Su razón De ser El transformador ¿Sí? Si no Prácticamente No va a cumplir Ninguna función Si hago Con el mismo Alambre Y el mismo Número De espiras Ya vamos a ver Hay un valor Particular Que tiene que ver Con esto Que se llama Relación De transformación ¿Sí? ¿Profe? Sí En el caso Que tenga El mismo diámetro De la misma sección Del conductor Y el mismo Número de espiras No es un transformador De agilación Exactamente Un transformador En donde yo estoy Aislando Dos partes De un circuito Pero Que no estoy Modificando Ninguna De las características Que había definido Al comienzo No estoy Modificando Ni su corriente Ni su tensión ¿Sí? Simplemente Para Agilar Eso se utiliza Mucho En el tema De la protección De Sobre tensiones Es decir Descargas Atmosféricas Eso es una Utilidad Digamos Que se le puede dar Pero en términos Generales Recuerden Que nosotros Estamos Abocados Al estudio De los Transformadores Elementos Puestos En el sistema De distribución Que permite Realizar Variar Alguna Característica Ya sea Tensión O corriente ¿Sí? Las espiras Las espiras Pueden estar Aisladas Respecto del núcleo Se encuentran Aisladas Respecto del núcleo Del transformador ¿Sí? Y a su vez Se encuentran Aisladas Entre sí ¿A través de qué? En este caso A través de Barney Y respecto del núcleo ¿Qué puede utilizar? Y se suele utilizar Algodón Se suele utilizar Papel aislante O También se puede utilizar Al igual que en el caso De los conductores En el arrollamiento En la conformación Se utiliza Barney ¿Sí? Entonces No tan solo Los arrollamientos Están aislados Entre espiras Y espiras Sino A su vez La bobina Respecto del núcleo ¿Sí? Bien Hasta ahí Un poco Lo que podemos decir ¿No es cierto? Del devanado ¿Qué tenemos En cuanto A la realización De Transformador ideal? Fíjense A partir de ahora Vamos a ver Lo que el autor Que dicho se pasó Lo que estamos Analizando nosotros El libro de guías Se puede decir De lo que estamos Analizando En este tema Se llama Lo vamos a anotar Por acá Borro acá Bibliografía Vamos a poner acá Ya le vamos a preguntar A un ingeniero Caram Si tiene El soporte El libro La bibliografía En formato PDF Para que se las comparta Yo tengo Únicamente Versión En fotocopia En papel Que sé que en la biblioteca Está disponible La bibliografía La bibliografía Para el tema Que estamos Viendo ahora Se llama Sistemas De potencia Análisis Y diseño El que yo tengo En particular Es la tercera edición Y los autores Son J Duncan Glover Y otro autor más Pero Básicamente El principal autor Es este ¿Sí? Entonces Esta bibliografía Ya le voy a consultar Al ingeniero Caram Si la tiene disponible Se la vamos a compartir Para que la tengan Ahí ustedes Apenas empezamos El año Cuando empezamos Teniendo las primeras clases Con el ingeniero Braco Él nos había dicho De que bueno Al tema de la promoción El que alcanzaba La promoción De la materia No era total Sino que a fin de año O sea En el momento De rendir el final Se iba a evaluar Toda esta parte De transformadores ¿Usted va a adoptar La misma medida? Es una de las cuestiones Digamos Dentro de lo que significa El hecho De esta transición Que estamos teniendo A partir de Bueno De la partida Del ingeniero Braco A comienzo de año Este Tengo que hablar Con el ingeniero Caram Y ver de alguna manera Este Un poco Lo que él Les comentó A ustedes A comienzo de año De todos modos Déjenme que lo hable Bien con él Y a ver Si es que Vamos a Continuar con esa metodología O va a haber un cambio Ya le vamos a estar Comunicando ¿Sí? Bien Entonces Vamos a ver Ahora Esto de Transformador Ideal Sea por ejemplo Vamos a Reproducir La figura Que teníamos recién Lo vamos a ubicar Por acá Vamos a dibujar El núcleo De un transformador Monofásico En perspectiva En perspectiva Vamos a representar Conformación 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 De núcleo A partir De la chapa De silicio Esta que decíamos ¿No es cierto? De espesor 0.3 a 0.5 milímetros Vamos a representar Los arrollados Correspondientes Uno de los arrollamientos Lo vamos a tener acá Al otro arrollamiento Lo vamos a tener por acá De la chapa sea, por ejemplo, este transformador monofásico, ¿sí?, de dos devanados, enrollados ambos devanados en cada uno en su respectiva columna, ¿sí? Y me va a aparecer acá, fíjense, algo nuevo que tiene que ver con esto. Por acá, por el núcleo, voy a representar un camino, esto que estoy dibujando, un camino, ¿sí?, de un flujo magnético, un flujo magnético, en donde, de alguna manera, fíjense, si yo considero que en la bobina de la izquierda, que tiene N1 espiras, hago circular una corriente I1, ¿sí?, va a aparecer en bornes de ese transformador, ¿no es cierto?, en los bornes de desarrollamiento, a partir de aplicación de una tensión B1, ¿sí?, vamos a considerar que tanto B1, ¿no es cierto?, es un valor de tensión fasorial, al igual que I1, esas nociones ya las tenemos nosotros de temas vistos anteriormente, ¿sí?, es decir, aplicando una tensión fasorial B1, ¿sí?, del devanado primario, y una corriente va a circular, en consecuencia, una corriente fasorial I1, por ese bobinado, ¿sí?, que va a ser entrante, ¿sí?, y si a su vez consideramos que ese arrollamiento primario tiene N1 vueltas, ¿sí?, para el caso del lado secundario, ¿qué característica vamos a tener?, que el bobinado secundario va a estar conformado por N2 vueltas, ¿sí?, y me va a aparecer una corriente I2, y un valor de tensión B2, ¿sí?, a partir de estas consideraciones, fíjense, ¿qué va a aparecer en escena?, acá hay otra cuestión a tener en cuenta que es importante, lo vamos a graficar acá, fíjense, si yo considero la sección transversal, ¿sí?, la sección transversal de este núcleo, ¿sí?, vamos a ver que esto va a ser área de la sección transversal del núcleo, y la vamos a llamar AC, ¿esa sección es constante, prof?, en todo, ¿no?, esa sección es constante, a priori vamos a hacer de cuenta, como estamos, fíjate, desde el punto de vista del transformador ideal, transformador ideal, ¿eh?, vamos a estudiar el transformador que está allá arriba, después lo vamos a bajar a la realidad, ¿eh?, como la mayoría de los temas que estudiamos en ingeniería, por ahí, digamos, se hace mucho más didáctico, mucho más fácil para el caso del entendimiento, del funcionamiento, estudiar situaciones que están dentro de lo ideal para después bajarlo, ¿no?, ¿cierto?, a la realidad, ¿sí?, entonces, hemos identificado lo que es el área de la sección transversal de ese transformador, tenemos acá esto que hemos marcado con líneas azules, ¿sí?, lo vamos a representar a través de esa línea, y me va a simbolizar lo que es, fíjense, longitud media del circuito magnético, y lo vamos a simbolizar con la letra L sub C, como longitud del circuito magnético, ¿sí?, bien, una vez que tenemos nosotros el área de sección transversal y la longitud media del circuito magnético, ¿sí?, vamos a traer a colación, ¿sí?, un concepto que se llama nuevo permeabilidad magnética que se entiende por permeabilidad magnética simbolizado a través de mu sub C, ¿sí?, la permeabilidad magnética la vamos a definir como la capacidad de una sustancia o medio, podemos decir también, no solamente algún elemento físico, sino un elemento material, para atraer y, podríamos decir, hacer pasar a través de ella pasar, hacer pasar a través de ella, qué cosa, campos magnéticos ¿sí?, está definida por la siguiente fórmula mu sub C ¿sí?, mu sub C igual a B sub C sobre H C esa sería la definición de permeabilidad magnética ¿en dónde? el B C ¿sí?, en donde el B C es se llama normalmente inducción magnética y el H C ¿sí?, es el campo campo magnético presente en este caso en el transformador ¿sí? entonces, vamos a definir permeabilidad magnética a la razón o cociente razón o cociente entre la inducción magnética y el campo magnético ¿en dónde? fíjense B C ¿sí? normalmente viene expresado en unidades de Weber por metro cuadrado ese es el valor de la inducción ¿sí? y este ya vamos a seguir desarrollando y vamos a ver el resto de las unidades ¿sí? por lo pronto entonces tenemos en cuenta y presente uno de los términos que me aparecen ahora en escena con esto del estudio de los transformadores que tiene que ver con esto de la permeabilidad magnética ¿sí? bien como estamos estudiando el transformador ideal como nosotros estamos estudiando el transformador ideal vamos a tener que para un transformador ideal se va a cumplir se cumple lo siguiente dos puntos primero lo primero que tenemos que decir para el caso de un transformador ideal que lo que se cumple es justamente que la resistencia los devanados tienen resistencia cero por lo tanto las pérdidas que se miden en el circuito eléctrico por el por el factor por el producto de I cuadrado por R ¿cuánto va a valer? si tienen resistencia cero en el caso del transformador recuerden que estamos en el transformador ideal transformador ideal resistencia cero por lo tanto las pérdidas van a valer cero ese sería de nuevo lo que ocurre en el trafo ideal segundo ¿qué se verifica además de esto en el trafo ideal? la permeabilidad magnética del núcleo recuerden mu sub c permeabilidad magnética mu sub c es infinita ¿qué quiere decir que sea infinita? que a través del núcleo magnético de ese transformador va a pasar ¿no es cierto? no va a haber resistencia al pasaje del flujo magnético este azul que hemos dibujado ¿no es cierto? en el núcleo del transformador ¿sí? y decir que la que la permeabilidad magnética del núcleo es infinita ¿sí? significa decir que la reluctancia magnética igual a cero a ver nosotros ya vimos una relación una definición para el caso de la permeabilidad magnética en función de la inducción y del campo magnético de todos modos no es la única relación ¿no es cierto? que tiene en cuenta este valor fíjense vamos a ver que la reluctancia magnética rc ¿sí? va a estar dada por la relación entre lc dividido en mu c por el área transversal ya vamos a volver sobre esta fórmula por lo por lo pronto la la permeabilidad magnética fíjense en la fórmula al estar en el denominador ¿sí? si este valor es infinito ¿qué pasa al estar en un denominador con valor infinito? ¿qué hace con el valor que esté acá arriba como resultado indudablemente matemáticamente esto va a tener que ser cero ¿sí? eso es por cuestión matemática ¿sí? ya vamos a volver sobre esta fórmula para volver a entender un poco más ¿no es cierto? el concepto este de reluctancia magnética por lo pronto la reluctancia tiene relación con la permeabilidad a partir de esta ecuación que tenemos representada acá en donde por estar la permeabilidad magnética en el denominador y en el ser en el caso del transformador ideal seguimos en el caso del transformador ideal al ser infinito por matemáticamente el valor de la reluctancia en función de la definición de esta fórmula va a ser un valor igual a cero ¿sí? lo anotamos por acá reluctancia ¿qué es la reluctancia? entonces es la resistencia que ofrece un circuito al paso del flujo magnético ya vamos a ver en esto de avanzar con las definiciones y las ecuaciones inherentes al transformador ideal vamos a ver que vamos a llegar al final de todo a una expresión que se la conoce normalmente como ley de Ohm aplicado para circuitos magnéticos en donde ahí queda claro justamente esto de todos estos términos nuevos que nos están apareciendo a partir del estudio del transformador ideal ¿sí? ya vamos a volver sobre eso hay un tercer aspecto que tiene que ver con esto del transformador ideal ¿sí? en donde básicamente voy a tener que en un transformador ideal no existe no existe flujo de dispersión otro término nuevo flujo de dispersión ¿sí? al no haber flujo de dispersión el flujo podemos decir que está confinado totalmente y por completo al núcleo ¿sí? al núcleo de transformación y se produce y tiende a enlazar por completo a ambos devanados entonces ¿qué es flujo de dispersión? este término nuevo que acabamos de incorporar flujo de dispersión es la parte del flujo total producido en las bobinas y que en la realidad tiende a perderse en el aire si estoy considerando un trafo ¿no es cierto? no en baño de aceite sino en el aire entonces esta dispersión este flujo que yo voy a perder ¿no es cierto? en la realidad en el caso de el transformador ideal el flujo de dispersión es igual a cero no tengo flujo de dispersión no tengo flujo que se me disperse en el aire todo el flujo va a estar concentrado y canalizado ¿eh? a través de esto que hemos representado nosotros con una línea punteada azul todo el flujo este phi va a estar circulando ¿no es cierto? como un circuito cerrado utilizando al núcleo del transformador y no voy a tener como en el caso real flujo que va a tender a dispersarse en el aire ¿se va entendiendo hasta ahí más o menos? ¿se entiende esto del flujo disperso? si profe bien por último un cuarto aspecto que tiene que ver con esto del estudio de los transformadores ideales o una cuarta característica podríamos decir que presenta este tipo de transformador ideal es que no hay pérdidas en el núcleo esto es otra diferencia fundamental respecto de los transformadores reales ¿no es cierto? profe tanto las reluctancias como el flujo de dispersión tienen valores numéricos si vamos a ver que de alguna manera en estos valores ideales donde tiene o tiene cero o es infinito vamos a ver que es medible y de hecho cuando hagamos práctica vamos a ver que tiene un valor definido es decir que entre cero e infinito van a variar y van a tener valores ponderados digamos ¿sí? bien entonces fíjense ustedes que a partir de esta definición ¿no es cierto? estas características estas cuatro características que podemos decir que representan ¿no es cierto? a los los aspectos principales de un transformador ideal ¿sí? vamos a ver entonces que si nosotros a partir de la representación física de un transformador ideal que sería esta vamos a tener una representación esquemática de este tipo de transformadores y esa representación esquemática en términos generales va a ser la siguiente fíjense voy a tener por acá un bobinado representativo del devanado uno voy a tener una I sub uno por acá voy a tener una E sub uno ¿sí? voy a tener representado lo que es el núcleo ¿sí? a través de dos de dos líneas verticales en este caso y vamos a tener lo que es la representación del devanado secundario ¿sí? por acá a partir del bobinado secundario va a circular una corriente I sub dos y voy a tener una tensión E sub dos a la salida ¿y qué característica principal tengo en esta representación esquemática? en términos generales los bobinados tanto primario como secundario vienen ocultos dentro del transformador y es muy difícil ver cuál es el origen y cuál es el fin de la bobina entonces en esta representación esquemática en donde la mayor parte aparece oculta voy a tener una indicación van a ver ustedes en esta representación esquemática que van a ver dos puntos acá en uno de los extremos de las bobinas van a aparecer dos puntos ¿qué significan esos puntos? que esos puntos son los en los puntos de en el caso de la bobina primaria el punto por donde ingresa la corriente I sub 1 del bobinado primario y el segundo de los puntos referido a la bobina del lado derecho la bobina secundaria este otro punto de acá va a ser mención o referencia al punto de salida de la corriente justamente del bobinado secundario en este caso esos mismos puntos son los que me definen a mí una polaridad en la bobina positiva y negativa en el caso de la tensión eficaz ¿no es cierto? de una bobina y de la otra y a su vez vemos que la bobina primaria va a tener N1 espiras mientras que la secundaria va a tener N2 espiras a partir a partir de esto es que me va a aparecer un concepto nuevo también que se llama relación de transformación que tiene que ver con la razón o cociente entre el número de espiras primaria y el número de espiras secundaria relación de transformación bien eh teniendo en cuenta esto de la representación lo vamos a atracar representación esquemática esquemática de un transformador podemos aplicar vamos a ver que podemos aplicar dos leyes una primera ley que tiene que ver con ley de Ampere vamos a aplicar la ley de Ampere al transformador y la ley de Paradise si vamos a aplicar entonces al transformador estas leyes si junto con otras hipótesis que ya vamos a ver para deducir las relaciones estas de transformador ideal que nos dice la ley de Ampere la ley de Ampere dice que la integral si de la de la componente tangencial lo vamos a poner así la componente tangencial del vector intensidad de campo magnético H la integral de la componente tangencial del campo magnético H de la intensidad de campo magnético integrada ¿no es cierto? a lo largo de una trayectoria cerrada que es lo que simboliza esto que acabo de poner es igual a la corriente neta encerrada ¿por quién? por el núcleo del transformador ¿sí? o sea que en términos generales si nosotros seleccionamos la línea central del núcleo esta línea azul que acabamos de representar en el primer dibujo que hicimos ¿sí? si nosotros seleccionamos esa línea central como trayectorias cerradas sin ningún flujo de dispersión ¿sí? y si decimos que HC es constante a lo largo de esa trayectoria cerrada ¿sí? como también es tangente a la misma entonces vamos a ver que esa integral cerrada se transforma en lo siguiente integral cerrada de la parte tangencial del campo magnético H ¿sí? resolviendo eso va a ser directamente fíjense N1 por I1 menos N2 por I2 ¿por qué es igual a N1 por I1 y N2 por I2? ¿qué sería N1 por I1? fíjense ¿qué sería esta parte? esta parte tiene que ver con la corriente I1 ¿sí? cuando yo aplico la corriente I1 al bobinado primario y esta circula ¿no es cierto? o está encerrada N1 veces en función del número de espiras ¿sí? ¿sí? si yo multiplico I1 por N1 voy a tener que la corriente ¿no es cierto? por los ampere vueltas que yo voy a tener ¿sí? y si sobre ese bobinado yo aplico la regla de la mano derecha me va a tender a circular a hacer circular un flujo en este sentido ¿sí? un flujo que va a estar directamente circulando en circuito cerrado sobre el núcleo del transformador mientras que esa corriente ese flujo circulando en ese sentido va a inducir una fema inducida en el bobinado secundario que va a tender a oponerse a ese a esa variación o ese flujo ¿no es cierto? que va a atravesar esa bobina por lo tanto en ese caso ¿sí? la corriente la corriente va a tener el sentido ¿no es cierto? un contrario va a tener un sentido que va a tratar de oponerse a la causa que lo produce ¿sí? por lo tanto es ahí en donde la corriente encerrada en la bobina va a tener signo negativo por oponerse a la causa que lo produce ¿sí? una vez que yo tengo definido justamente esto ¿no es cierto? aplicado como estamos diciendo al caso de un transformador ideal viene ¿no es cierto? a partir de esto y teniendo en cuenta los conceptos que ya vimos de permeabilidad magnética ¿sí? constante en el núcleo densidad de flujo magnético y demás vamos a ver que por definición ¿sí? por definición esto de acá ¿sí? yo lo puedo poner directamente como que resolviendo esa integral cerrada va a ser igual a ¿qué? a HC por el circuito cerrado LC ¿sí? N1 por I1 menos N2 por I2 que es la corriente total neta encerrada en el núcleo magnético del transformador ¿sí? ¿profe? por definición sí entonces el integral cerrado no debería ser el integral de H por el diferencial de L que en este caso siendo L la longitud del circuito cerrado este que decimos acá el azul digamos ¿sí? la longitud donde circula el flujo en el núcleo tiene una longitud LC ¿sí? por lo tanto la integral cerrada a lo largo de LC te da la longitud del recorrido por la intensidad del campo magnético que maneja sin ninguna dispersión a lo largo de ese recorrido claro que eso sale producto de la integración exactamente sí señor por eso le pregunto en donde está la la integral si no habría falta poner el término diferencial de C no porque de alguna manera no ¿sabes? no ¿por qué? porque voy a definirla directamente ya por digamos como integral cerrada voy a lo estar definiendo sobre un circuito cerrado o sea sería una redundancia ¿me entiendes? por eso de alguna manera vos lo significas a partir de integral cerrada directamente sobre el circuito cerrado LC ¿sí? veamos entonces una vez que resolvimos esa integral haciendo que el campo magnético que se mantiene constante a lo largo del recorrido LC del campo magnético ¿sí? vemos que por definición habíamos visto lo traemos de acá HC aquí si nosotros traemos a colación esta relación de la permeabilidad con la inducción y el campo magnético lo anotamos acá habíamos dicho que la permeabilidad magnética ¿sí? mu sub c era igual a que a b c sobre h c ¿sí? inducción sobre campo si yo de esta fórmula reemplazo despejo h c de esta fórmula ¿qué me queda? me queda inducción sobre permeabilidad magnética reemplazo acá y me queda inducción magnética reemplazo h c b c sobre mu c por l c ¿sí? directamente igual a n1 i1 menos n2 por i2 pero a su vez hay otra relación que tiene en cuenta justamente a esto de acá ¿sí? ¿sí? en función de v sub c en función de la inducción ¿cómo definimos la inducción? creo que no lo habíamos puesto todavía no la inducción magnética v sub c la vamos a definir como el cociente entre el flujo magnético respecto del área ¿sí? recuerdan esto de que lo definíamos como unidad era Weber por metro cuadrado ¿sí? esa es la unidad de la densidad de flujo magnético densidad de flujo magnético por lo tanto teniendo en cuenta esta relación yo puedo escribir reemplazar y poner en función de la densidad poner el flujo y el área ¿qué me va a quedar entonces? me va a quedar bc pero bc es fi de c ¿no es cierto? flujo sobre ac por 1 sobre mu c por lc igual n1 i1 menos n2 por i2 ¿sí? ¿y qué es esto? fíjense acá yo reemplacé bc por su homólogo ¿no es cierto? esto es bc ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿qué pasa? en función de la definición de reluctancia que habíamos dado aquí ¿no es cierto? donde la reluctancia la anotamos acá al costado la reluctancia rc ¿a qué va a ser igual? lc sobre mu por el área ¿sí? ¿qué sería esto de acá? ¿dónde tendría esta fórmula digamos? lc mu c ac esto de acá es la reluctancia rc por lo tanto ¿sí? por lo tanto ¿cómo me queda la fórmula? me queda fíjense sobre ac perdón fíjense borramos ahí fíjense por lc acomodando los términos sobre ac por mu c igual a n1 i1 menos n2 por i2 y esto del paréntesis no es otra cosa más que lo que hemos definido como reluctancia rc ¿sí? n1 i1 menos n2 por i2 esta es la reluctancia que la hemos definido ¿cierto? aquí como la resistencia que un circuito ofrece al campo magnético fíjense resistencia si nosotros de alguna manera definimos ¿sí? definimos que esto de alguna manera ¿sí? representa la fuerza magneto motriz la fuerza magneto motriz que va a estar que va a ser neta fuerza magneto motriz neta presente sobre el núcleo del transformador en términos generales podemos asimilar esto a la siguiente expresión fí sub c rc fuerza magneto motriz y esta expresión así simplificada digamos suele llamarse lo que habíamos comentado hace un momento como ley de ohm ley de ohm lo ponemos entre paréntesis para circuitos magnéticos ley de ohm para circuitos magnéticos recuerden que esta la reluctancia era la resistencia magnética o la resistencia al pasaje de un flujo magnético si esto el valor de la fuerza magneto motriz neta si que es el producto de directamente n1 y 1 menos n2 por i2 si y este y este es el flujo flujo magnético presente en el campo sobre el núcleo del transformador si entonces que pasa que pasaba si yo tengo en cuenta esta ley de ohm para el caso de los transformadores ideales si que pasaba con que pasaba con este elemento de acá que pasaba con ese elemento en un transformador ideal lo buscamos acá que decíamos ajá si ustedes recuerdan la reluctancia en un transformador en un transformador ideal la reluctancia magnética es igual a cero porque por tener la valor de permeabilidad magnética infinito por lo tanto en un transformador ideal que pasa si la reluctancia es cero en esta fórmula que pasa que me queda en realidad digamos en vez de utilicemos la ecuación A esta ya vemos A y la B la de A que vamos a tener si RC cero vamos a tener cero igual a N1 por I1 menos N2 por I2 ¿no es cierto? o lo que es lo mismo N1 por I1 igual a N2 por I2 ¿no es cierto? o lo que es lo mismo I1 sobre I2 igual a N1 sobre N2 ¿sí? quiere decir que para el caso de un transformador ideal ¿sí? para el caso de un transformador ideal al suponerse mu infinito y 1 sobre I2 no sería igual a N2 sobre N1 N2 sobre 1 sí tienes razón relación inversa de los números N2 sobre 1 exactamente tienes razón así es entonces ¿qué me quiere decir? cuando yo tengo cuando yo tengo un trafo ideal la permeabilidad magnética ¿no es cierto? se supone infinita por lo tanto la reluctancia magnética es igual a cero ¿sí? y por lo tanto me queda en consecuencia a partir de la aplicación de la ley de Ohm para circuitos magnéticos en consecuencia me queda esta relación entre las intensidades y los números de espiras ¿sí? quiere decir entonces que a esta definición ¿sí? a esta definición se la conoce normalmente como relación de transformación a esa relación entre el número de espiras N1 y N2 1 sobre relación de transformación ¿sí? bien eso recuerden que nosotros ¿cómo llegamos? ¿cómo arribamos a esa? a esa ecuación nosotros llegamos o arribamos de aplicar la ley en primera instancia la ley de Ampere de la aplicación de la ley de Ampere a mi circuito monofásico a mi transformador monofásico ideal luego ¿no es cierto? desarrollando y introduciendo digamos conceptos de permeabilidad magnética densidad de flujo magnético campo magnético y demás logro obtener esta relación ¿no es cierto? de I1 respecto de I2 y de N2 respecto de N1 bien lo otro que decíamos que también podemos aplicar al caso de transformador ideal lo podemos estudiar desde el punto de vista de la aplicación de la ley de Faraday ya vamos a volver sobre sobre esta expresión sobre esta expresión que la marcamos por acá vamos a entonces aplicar a este transformador ideal que estamos estudiando vamos a ver qué pasa si nosotros aplicamos la ley de Faraday ¿qué dice la ley de Faraday? la ley de Faraday podemos decir que establece que la tensión en función del tiempo que normalmente tiene características de ser sinusoidal ¿sí? inducida a través de un devanado que va a tener n vueltas o n espiras podríamos decir también por un flujo phi variable en función del tiempo ¿sí? que enlaza el devanado responde a la siguiente expresión matemática esa edt inducida que decíamos presente en el transformador va a ser nbs la derivada del flujo respecto del tiempo vamos a borrar acá del flujo respecto del tiempo si nosotros suponemos si suponemos un flujo sinusoidal sinusoidal que la mayoría de los casos que está presente en el caso de los transformadores que estamos que son objetos de estudio ¿no es cierto? nuestro en el caso transformador de corriente alterna y que tienen estado estacionario ¿qué quiere decir estado estacionario? una vez estacionario una vez que el transformador se conecta pasa un determinado periodo inicial hasta que se coloca digamos se encuentra en régimen y es a partir de ahí en donde yo voy a realizar el estudio esto de la parte estacionaria y que responde y con podemos decir también con frecuencia ¿sí? con frecuencia constante W de T W perdón no es W de T es W ya es función del tiempo por lo tanto la frecuencia es constante en función del tiempo ¿sí? y que queda representado en sus valores instantáneos a partir de las funciones E de T y Fi de T ¿qué vamos a tener en ese caso? fíjense que E puesta en función de los fasores correspondientes ¿sí? en función de los fasores van a aparecer los valores eficaces E igual a N es decir derivando la ecuación la expresión anterior en función del tiempo vamos a tener que el valor eficaz de la tensión va a ser N veces ¿no es cierto? J W en función del valor del número de notación digamos de número imaginario ¿sí? por el flujo Fi de C para el caso esto va a ser tanto para el caso de la tensión de la bobina 1 como en el caso de la bobina 2 ¿sí? N1 este va a ser N2 J W Fi de C si a partir de estos valores ¿no es cierto? a partir de estos valores puestos en función de los valores eficaces ¿sí? como las tensiones inducidas en cada uno de los devanados tanto en el devanado 1 como en el devanado 2 si hacemos la relación E1 sobre E2 ¿qué nos va a quedar? directamente nos va a quedar este se me iría con este y este se me va con este por lo tanto E1 es a E2 como N1 es a N2 ¿sí? o bien o bien este puede ser directamente la relación E1 respecto de N1 como E2 es a N2 cualquiera de estas dos expresiones de nuevo son los resultados de aplicar la ley de Faraday esta ley de Faraday ¿no es cierto? en el caso de valores eficaces traducidos en ambos bobinados tanto en el devanado primario como en el devanado secundario y estos valores de tensión son los que tienen marcados normalmente en los cuando son las representaciones esquemáticas de los transformadores quedan definidas su polaridad a partir de los puntos estos que indicamos ¿no es cierto? en uno de los extremos de los bobinados quedando definidas a partir de esos puntos donde yo tenga definidos esos puntos van a ser las polaridades positivas de los bobinados mientras que el extremo opuesto va a responder ¿no es cierto? a la polaridad negativa de esos valores eficaces considerados ¿sí? por lo tanto ahí donde nace justamente a partir de la relación de aquí esto ¿sí? responde a un número que normalmente en el autor lo llama ADT o RDT que recibe el nombre de relación de transformación relación de transformación ¿sí? esta relación de transformación en el caso de nuevo de los transformadores ideales que en el caso que estamos estudiando transformador ideal se obtiene esa relación de transformador directamente a partir de hacer n1 sobre 2 recuerden que esto yo lo puedo hacer en el transformador ideal solo y solo haciendo considerando valores de permeabilidad magnética infinito por lo tanto la reluctancia cero y por lo tanto la famosa ley de Ohm que deriva de la aplicación de la ley de Ampere ¿no es cierto? me permite ¿sí? hacer esta igualdad y de ahí ¿no es cierto? llegar a la relación de corrientes e inversa respecto del número de espiras ¿sí? ¿cómo venimos hasta acá más o menos? ¿se va entendiendo algo o no? Profe ¿de acuerdo cómo es el diagrama del transformador para entenderlo más digamos en la parte la parte práctica ¿cuáles serían los bornes de salida digamos en donde sacamos ya la la tensión o la potencia convertida? normalmente vas a ver acá acá estamos cuando vos representas un transformador normalmente vos vas a tener ¿qué cosa? primero y principal vos vas a tener obviamente representados los bobinados ¿sí? del primario y secundario otra cuestión que vas a tener obviamente va a ser el tema de la representación del núcleo que en la representación esquemática queda a partir de dos líneas verticales luego vos necesitas de alguna manera indicación o referencia respecto de estos dos puntos de polaridad que normalmente se llama esos puntos de nuevo ¿para qué te sirven? para referenciarte que de la bobina primaria va a ser el punto de ingreso de la corriente del lado primario y a su vez esa marca de polaridad puesta sobre la bobina secundaria te va a indicar a vos la polaridad o el punto de salida ¿no es cierto? de la corriente de la bobina secundaria a su vez esos puntos ya cuando ya vamos a hacer un ejercicio ¿no es cierto? pero por lo pronto también ¿en qué me indica esas marcas de polaridad en las representaciones esquemáticas de esto de transformado ideal? me indica este punto polaridad positiva para la bobina primaria y este otro punto polaridad positiva ¿no es cierto? para la bobina secundaria ¿sí? son puntos de referencia ¿sí? que me sirve justamente para saber puntos de entrada y polaridad en caso de la extensión de nuevo ya cuando hagamos un ejercicio práctico respecto de esto ya vamos a ver cómo cómo profundizamos en la aplicación de ese concept ¿sí? bien si nosotros volvemos a estas expresiones ¿sí? a ver ¿dónde las tenemos? tensión en función aquí aquí si esta la llamamos por ejemplo expresión A ¿no es cierto? eso por un lado y por otro lado en el caso de A esta la llamamos B ¿sí? las traemos de nuevo fíjense A ¿qué era? era E1 sobre E2 ¿no es cierto? igual a N1 sobre N2 y la B ¿qué era? era corrientes I1 sobre I2 igual a N2 sobre N1 ¿no es cierto? si a la primera a la A ¿sí? despejamos E1 ¿qué me queda? E1 va a ser N1 sobre N2 por E2 ¿y esto qué era? ¿cómo lo habíamos llamado a esto? lo tengo acá relación de transformación ¿sí? o sea que puedo decir que E1 es la relación de transformación multiplicado por E2 ¿sí? ¿qué pasa en la expresión B si yo despejo I1 I1 va a ser igual a ¿qué? a N2 sobre N1 por I2 pero N2 sobre N1 ¿a qué es igual? esto de acá en función de RT ¿cómo pongo? ¿será RT o 1 sobre RT hola hola 1 sobre RT 1 sobre RT 1 sobre RT por I2 ¿sí? estas dos ecuaciones estas dos expresiones van a ver que son muy utilizadas en la resolución de los transformadores cuando me den por resolver transformadores ideales ¿sí? en función las corrientes primaria y tensión primaria en función de la secundaria a partir de el la definición de relación de transformación ¿sí? y de esa manera también me permite por ejemplo en base a la definición de potencia compleja ¿sí? potencia aparente y compleja como el valor de valor eficaz ¿sí? potencia aparente y compleja de entrada va a ser el producto de la tensión de entrada por la corriente de entrada ¿sí? pero ¿qué pasa? E1 ¿a qué es igual? y E1 es RT por E2 ¿no es cierto? por E1 pero E1 ¿a qué es igual? es igual a E2 sobre RT 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 ¿igual a qué? a E2 por E2 ¿y qué es 2? E2 por E2 es S2 ¿qué quiere decir este desarrollo? que la potencia compleja aparente del bobinado 1 del bobinado de entrada ¿sí? en el transformador ideal se verifica ¿qué cosa? que es igual a la potencia aparente compleja del bobinado de salida bobinado 2 ¿sí? esa es una primera conclusión que yo puedo obtener ¿sí? otra cuestión y ya para ir terminando que también podemos deducir de estas expresiones es justamente que si conectamos una impedancia Z2 a los terminales del bobinado 2 de bobinado de salida del transformador ¿sí? su relación va a ser igual a que es decir acá fíjense donde tenemos el transformador aquí suponemos que acá yo conecto una impedancia Z2 ¿sí? en la salida en el secundario del transformador esa impedancia Z2 ¿a qué va a ser igual? teniendo los valores eficaces de corriente y de tensión del lado secundario Z2 ¿va a ser igual a qué? E2 sobre I2 A E2 sobre I2 ¿no es cierto? ahora bien si yo quiero medir esta impedancia pero del lado del primario ¿no? medida esto significa este prima que significa medir es decir la impedancia la impedancia Z2 medida desde el lado del devanado 1 ¿qué vamos a tener? vamos a tener que es del lado del devanado 1 va a ser la tensión eficaz 1 dividido en la corriente 1 pero ¿qué pasa? E1 es igual a RT por E2 RT por E2 mientras que la I2 perdón la I1 no acá está mal perdón esto no aquí aquí tengo que reemplazar la I1 es RT por E2 mientras que la I1 es I2 sobre RT RT con RT igual a ¿qué? no está mal está más simplificado porque en realidad es cuadrado claro exactamente es RT cuadrado ¿no es cierto? RT cuadrado producto de extremos por medio ¿por qué cosa? E2 sobre I2 pero E2 sobre I2 ¿a qué es igual? Z2 entonces RT cuadrado por Z2 ¿qué quiere decir? que cuando yo tenga conectada una impedancia Z2 del lado del secundario ¿sí? esa impedancia medida desde el lado del primario ¿sí? va a ser igual ¿a qué? a la razón de la relación de transformación multiplicado al cuadrado todas estas expresiones que hemos que hemos deducido recientemente de esto de la potencia compleja del lado primario del lado secundario la impedancia Z2 medida del lado secundario respecto del primario con los valores correspondientes de las tensiones eficaces ¿eh? del lado primario y secundario inconsciente respecto de la relación de transformación son todos valores que vamos a aplicar ¿no es cierto? en el caso de la resolución de problemas que tienen que ver con esto de transformadores ideales ¿sí Matías? ¿podría volver a explicar lo de Z2 prima? sí yo volvemos acá fíjate volvemos al caso del de la representación esquemática ¿qué pasa si yo conecto ¿no es cierto? una impedancia del lado del secundario del transformador ¿sí? del lado del bobinado derecho del bobinado de salida si yo conecto una impedancia Z2 yo sé que la Z2 ¿no es cierto? va a ser directamente el valor de la tensión sobre la corriente ¿qué es lo que hice acá? por definición ¿sí? hasta ahí no hay problema es fácil conecté una impedancia 2 del lado secundario y es igual al valor de la corriente o sea de la tensión eficaz respecto de la corriente ¿sí? ahora bien cuando esa impedancia que está conectada del secundario pero yo la quiero ver yo la quiero medir desde el lado del primario por eso es referida al primario eso es lo que significa el el prima ese ¿sí? va a ser igual a qué al valor de la tensión que voy a tener en este devanado primario respecto de la corriente del lado primario ¿por qué? eso es lo que no entiendo ¿por qué? porque justamente tenés en cuenta que esos valores de tensión en base a lo que dijimos tenés un acoplamiento magnético que hace que esa relación ¿no es cierto? se refleje en función de la relación de transformación del otro lado ¿sí? a partir de esa relación de transformación es en donde vos considerás que de nuevo esta impedancia colocada del lado del secundario se va a ver reflejada en cuanto a su valor de medida del lado del primario como si fuera el valor ya transformado E1 respecto del valor transformado I1 y es a partir de esa consideración y a partir de la relación que existe entre ambos valores entrada y salida respecto de la relación de transformación es en donde de alguna manera yo voy a obtener ¿no es cierto? que esa esa impedancia conectada de secundaria pero vista del lado del primario o referida al devanado I ¿sí? se va a obtener como multiplicando el mismo valor de la impedancia por justamente la relación de transformación la esencia que te define a vos el transformador de potencia en base a lo que vimos hasta el momento de nuevo esto solamente se cumple para el caso de la relación o sea de transformadores ideales en donde entre otras cosas y de acuerdo a la ley de Ampere N1 por I1 es igual a N2 por I2 vamos a ver que en el caso del transformador real ya cuando el transformador dice que estudiamos en el estatus ideal allá arriba lo bajamos a tierra y lo traemos a la realidad vamos a ver que obviamente existen ciertas diferencias y esa relación de transformación ya no es tan directa como en este caso sino que hay que tener algunas otras consideraciones que vamos a ver a posterior ¿sí? más o menos Matías nos queda ¿sabes qué Matías? para que termine de ver esto con la clase que viene por cuestiones de tiempo ya vamos a hacer un ejercicio ¿sí? y vamos a ver las diferencias principales que existen respecto del transformador ideal capaz que ahí se te aclare un poquito más el par hora bueno bien 20.37 estamos en horario ¿no? suspendo un poquito bien hemos comenzado el estudio de transformadores desde la parte más sencilla vamos de lo sencillo de lo básico a lo un poquito más complicado vamos a comenzar acá se viene haciendo un ejercicio respecto de este de transformadores ideales y vamos a comenzar a ver luego ¿no es cierto? lo que serían circuitos equivalentes valores por unidad ya todo referido a los transformadores digamos real ¿sí? así que bueno ¿alguna otra duda? aparte la de Matías consulta ¿qué quieran hacer? si no directamente damos por concluir la clase sí tomo asistencia porque yo creo que ya se terminaba de tomar y no lo quise Matías Molina yo igual Matías Molina presente ¿y quién es el otro? Pérez Leyes Ernesto Pérez Leyes Ernesto listo ahí estamos y Gómez también se puede ser Gómez Ángel ningún problema listo Ángel presente estamos de nada me queda entonces Dávalos Romero y Vélez bueno listo entonces profe disculpe si le había dicho presente yo Vélez Vélez quizá no me escuchó capaz listo pero ahí está ya con presente Gustavo no hay problema bien profe gracias no por favor listo entonces principio con la asignatura se vuelven a ver con Ingeniero Caral mañana para seguir haciendo prácticas del tema anterior y y la semana que viene para avanzar con esto del estudio de los transformadores listo entonces muchas gracias nos vemos gracias gracias igualmente gracias